Un partido limpio, un partido de fair play, un partido en el cual yo pude ver algunos jugadores que no había visto, pensando en futuras competiciones o inclusive en lo del Politécnico del otro año. No, la verdad yo no creo que haya faltado algo, antes todo lo contrario, lo entregado por mis jugadores fue excelente, estoy hasta ahorita formando un equipo de competencia, entonces este año y este tipo de espacios que el Politécnico nos ha brindado me permite ver ese tipo de cosas en el juego. Hay que mejorar todo y seguir adelante, luchándola y ganar todos los partidos de aquí en adelante. Bien, nunca lo había hecho en un partido, me sentí excelente, feliz. ¡Gracias!